Que la señora viajó otra vez y eso le cuesta al Perú, no solamente en la popularidad o en el costo en sí del viaje. Se está medrando la democracia porque la señora nos está diciendo, como Juan Reynoso, que hay que aguantar sus caprichos, ¿no es cierto? Porque la señora quería esta foto. Como es obvio, a la única mujer le han hecho la cortesía de sentarse pues con el señor, este, ¿cómo se llama? Biden y a la espalda a AMLO que la detesta. La foto ha traído inversiones, no, la foto va a traer inversiones tampoco porque no han ido a hacer un rock show. La señora no ha tenido ni una sola reunión importante con algún inversionista importante. No ha sido parte de ninguna conversación bilateral con ningún presidente y no ha tratado ni un solo tema de inversiones en el Perú de gobierno a gobierno. Y eso lo va a tener que masticar acá el señor González Ola Echea que vino para ser casi el agente de viajes de la señora. Ahora, entonces, no ha estado en foros importantes. No ha sido un viaje importante más que para la foto. Pudo haber ido González Ola Echea, sí, seguramente no estaba bien en la foto, pese a ser la anfitriona. No la han empelotado, ¿ya? Ahí está el señor Xi Jinping, está el señor Emmanuel Macron. Emmanuel Macron está, la volvarte, derecha, 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 ese es Macron. El otro Xi Jinping, para que se den una idea, está el señor Biden, el otro señor de Singapur, no es cierto que parece el hermano de Ramo Wong, el otro señor es mi tío Hassanal. ¿Quién es Hassanal, Quique? ¿Quién es Hassanal? ¿Lo conoces a Hassi, mi tío? El machatito. Se llama Hassanal Volkéa, es el sultán de Brunei. El otro es la Boric, ¿no es cierto? Foto con Boric se hubiera podido tomar siempre. Entonces, por esta foto, nos tenemos que comer el papelón.